Reducir el consumo, que no haya demanda. Además, tenemos nosotros en nuestra sociedad una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. Y sabemos que vamos a poder detener y disminuir el consumo de drogas, porque se va a atender, se van a dar opciones a los jóvenes de trabajo, deporte, del fortalecimiento de la autoestima, para que los jóvenes sean felices sin necesidad de recurrir a las drogas. Esto es lo que iniciamos el día de hoy. Estoy seguro que vamos a contar con el apoyo de todo el pueblo y le tengo yo mucha confianza, mucha fe a los jóvenes de México y van a tener siempre un lugar especial, nunca más se les va a dar la espalda, los vamos a abrazar, los vamos a proteger para que no se sientan solos, para que no tengan vacíos, para que no tomen el camino de las conductas antisociales, para no dejarlos solos y que los enganchen y terminen estén formando parte de la delincuencia, de las bandas y que no se confundan, que no apuesten a la felicidad efímera, a lujo barato, de la ropa de marca, de los carros último modelo, de las alhajas. Eso no es lo más importante en la vida, lo más importante en la vida es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo y, como siempre lo sostengo, sólo siendo buenos podemos ser felices, sólo siendo buenos, de buen corazón, vamos a tener felicidad verdadera. Y, en el caso de los jóvenes, querer mucho a sus padres, sobre todo a sus mamás que tanto quieren a los hijos, que tanto sufren por los hijos. Entonces, todos a portarnos bien.